La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies Y hoy con Marianela y su bebé Luciana que tiene dos meses y una semana vamos a trabajar un poquito de estimulación visual Marianela porque les he dicho en otras oportunidades la importancia de hacer ejercicios con materiales blanco y negro pues entonces ya que Luciana está enfocando también vamos a hacerle un libro de animales blancos con negro entonces si usted lo quiere puede escribirnos y nosotros hasta se lo mandamos por correo y vean que lindo, mira Luciana un dálmata blanco con negro y una vaca blanca con negro y así usted le va mostrando cada uno de los animales que tenemos que buscar los que sean blancos con negro como les estoy diciendo nos puede escribir y nosotros se los enviamos lo único que tienen que hacer es emplasticarlo y hacerlo así en forma de libro y se lo podemos enseñar Marianela varias veces al día o una vez al día lo que pasa es que en realidad a los bebés les encanta entonces las mamás se encuentran enseñándoselos una y otra vez mira la cebra blanca con negro y el pingüino Luciana además de que estamos haciendo estimulación visual estamos trabajando un poquito de lenguaje entonces a enseñárselo todos los días Marianela y ustedes en la casa también a enseñarles láminas o dibujos en colores blanco con negro la sección de estimulación temprana fue presentada por Huggies